Bueno, esta invitación que se hizo, o convocatoria que se hizo a los municipios vecinos de frontera, como fue Copacabana, Girardota, Barbosa, Concepción, San Vicente y Guarni, incluyendo también otros municipios de un gran desarrollo agroindustrial y también turístico como Guatapé y El Peñol, fue con miras a que conociéramos las situaciones en que nos encontráramos en relación con el tema de seguridad, con el fin de intercambiar ideas, intercambiar conocimiento, experiencias, para diseñar una propuesta que nos permitiera reducir los índices de violencia, los índices de inseguridad y también de criminalidad. En estos momentos, precisamente, ¿cómo se encuentra Guarni en cuanto a inseguridad? En este primer trimestre solamente se han reportado dos hechos. Con respecto al año entrante, pues, vemos un municipio que cada día viene presentándose como un municipio seguro, un municipio para que las familias, los moradores estén tranquilos, puedan desarrollar sus actividades dentro o fuera del municipio. Pero también para los empresarios y los industriales que quieran asentarse acá, para ellos es garantía de éxito de sus empresas y sus industrias que haya seguridad. Así es. Y si hoy vemos que se están presentando esas oportunidades de asentamiento como así lo es, dado que un par de días el Comunicado de Asentamientos Industriales permitió de que nuevos asentamientos, 11, eso muestra de que hay condiciones para invertir, condiciones para desarrollar nuevas actividades empresariales e industriales. ¿Qué hay seguridad? Pero el compromiso para terminar no es solamente de la administración de Guarni, sino de los vecinos. O sea, para empezar, terminar por donde empezamos. Entonces, ¿sí hay compromiso de los alcaldes y secretarios de gobierno vecinos para que la delincuencia de otros municipios no se meta a Guarni y viceversa? Hay un compromiso muy grande y se demostró en ese primer encuentro de estos municipios con sus alcaldes y secretarios en formular un plan de seguridad para que beneficie a todos ellos.